Bienvenidos a la jueza, al demandante, don Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Y la demandada, la señora Clara, muy buenas tardes, Daniel. Señor, ¿cuál es su demanda? Mi demanda, bueno, lamentablemente es difícil estar acá porque no deberían ser así las cosas. Pero mi demanda es porque hay una propiedad que empaina y esto se presenta de tal manera que mi papá tenía una parcela en el hospital. Entonces yo tengo hermanos por parte de mi papá, Leiva. Dejó... mi mamá hizo vender la parcela de hospital y compró a Campaini a nombre de ella y con separación de bienes. De esa forma dejó de lado a mi otro hermano, Leiva, y pudo meter a la Clara Gutiérrez y a la Rita Gutiérrez, que son hermanos por parte de mi mamá. Lo que hizo mi mamá, los vendió la propiedad de Paine a los tres en parte iguales. De esa forma metió... No se entiende, ¿no? No, no me entiende. A ver, ¿cómo lo explico? Estoy tratando de ser lo más claro posible. Menos mal. Partamos del príncipe. ¿Es una herencia por casualidad esto? Debiera ser una herencia, pero... ¿Cómo debiera ser? ¿Es o no es? Es que la herencia no se concretó. Ya, pero era una herencia. En el fondo sí, pero lo que pasa es que mi mamá... ¿Una herencia de quién? De su papá, de su abuelo... No, 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 no me nombro de parcela en la... ¿Quién falleció? ¿Su papá, su abuelo, su tatarabuelo? Su papá. ¿Nombre de pila de su papá? Leiva. ¿Pedro Leiva? Pedro. Torre. Don Pedro. Don Pedro falleció. ¿Cuándo falleció Don Pedro? El 31 de mayo de... No, la verdad que no... El año es importante. Ya, no, no me acuerdo. Hace 20 años, 10 años, 5 años. 20 años ahora... No, 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 menos. En el 95 puede haber sido. Puede ser. 90. No se acuerda nada, ni cerca. No me acuerdo. ¿Pero era cercano con su papá? Sí. ¿Y su mamá está viva? Sí. ¿Estuvieron casados ellos? Sí, tuvo que casarse para poder... ¿Cómo tuvo que casarse? No, 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 no. Pero mi mamá tuvo que casarse para poder... ¿Cómo le explicara para poder... Para poder tantas cosas, señores? Pero me ocurren tantas que no... No, que no se me ocurre, estoy diciendo la verdad. Ya, ¿se casaron su papá y su mamá? Sí. Era lo más fácil, ya. ¿Cómo se llamó su mamá? Avelina. Evelina, doña... Avelina. Avelina, doña Avelina, ya. Me imagino que se deben haber casado en sociedad conyugal, porque era hace años atrás, casi que la gente no preguntaba, ¿cierto? Ya, y ellos mientras estaban casados, compraron esta parcela en hospital, creo que era. No, la parcela era de mi papá. Ya, su papá compró esa parcela, ¿heredó esa parcela? ¿Cómo adquiere su papá esa parcela? Esa parcela la adquirió por intermedio de la cooperativa de... ¿La compró? Sí. Ya, ¿estando casado con su mamá? Hasta el momento todavía no estaban casados. O sea, mi mamá era... Mi papá era viudo. Pero después se casaron, más adelante se casaron. ¿Y la casa la compró? ¿El terreno lo compró antes o después de casarse con su mamá? El de acá, el de Paine. Cualquiera. Ya, el de Paine lo compró después de casado con mi mamá, pero con separación de bienes. ¿Cómo no me...? Entonces... ¿Y cómo sabe que estaban con separación de bienes? Bueno, porque ella quedó a nombre de ella la propiedad. Todo a nombre de ella. Ah, pero puede haberlo comprado estando en sociedad conyugal, pero en virtud del artículo 150. Que se le consiguiera separada de bienes para solo ese acto. Quiere así de haber sido, me imagino. Ya, entonces el de Paine es solo de su mamá. El de Paine es solo de su mamá. Sí. ¿Estás seguro? Solo de su mamá. Sí, sí. Ya. Y el terreno de hospital... ¿Era de mi papá la parcela? Ya, era de su papá. ¿Y en qué minuto dejó de serlo cuando su papá fallece? ¿Le puedo explicar? Señorita, cuando murió de campana... Ya, ya. Mira, mis padres, para mí, mi padre es don Pedro Leiva Torres. Ya. Porque papá no es el que engendra, sino que es el que cría. Para mí. ¿No era hija biológica de él? No era hija biológica, ¿ya? Desde el primer matrimonio de mi mamá, somos dos hermanas. De la relación siguiente, nació mi hermano. Mi mamá, en los años aproximadamente 60, se formó la relación con Pedro Leiva. Por lo tanto, después, en el 65 aproximadamente, nació mi hermano. Después, siguiendo, digamos, viviendo en pareja, en el año 70 aproximadamente, ellos se casaron. Perfecto. Pero la propiedad que ellos adquirieron ahí, cuando fue la reforma agraria... Sí, que fue en los años 70. Ahí adquirieron la de hospital. Ellos recibieron esa parcela y se sacaron la ñoña trabajando para comprarla. ¿La de hospital? La de hospital. Perfecto, ya. Recibieron la parcela, entonces, dentro del matrimonio, estando casados. Estando en pareja. Se casaron después y después vino la escritura y todo el cuento a los años posteriores. La adquisición de la propiedad, propiamente tal, es cuando uno recibe la escritura. Claro. No es cuando se la entregan, no es cuando va a pagar, es cuando, en fin, la escritura aparece en el registro... En el conservador. En el conservador de la raíz, era el hombre suyo, ahí empieza. Estaban casados. Ahí ya estaban casados. Por lo tanto, es un bien del matrimonio. Sí. ¿Sus padres estuvieron casados con sociedad conyugal? Sí, en ese momento sí. ¿Y esta propiedad de hospital la vencerá en nombre de su papá? Ah. ¿Esta propiedad de hospital quedó inscrita a nombre del marido? Pedro Leiva. No, Pedro Leiva. Por lo tanto, era un bien social, digamos. Un bien social de ambos. Y después... ¿Su papá fallece en qué año, más o menos? En el 96 o 98, por ahí. No tengo claro, pero en esa, más o menos en esa década. Fallece su papá y los herederos de su padre, entonces, son su madre... Claro. ...la señora Avelina... ...y los hijos de don Pedro. Don Pedro, además del caballero que tengo aquí enfrente, don Jorge, ¿tuvo más hijos? Sí, por parte del papá, sí. ¿Cuántos son? Esos son los que quedaron afuera cuando mi mamá... ¿Cuántos son? Pero antes de explicarme esa parte que era enredosa, ¿cuántos hijos son? Son siete. Además de usted. Sí. ¿Con usted son ocho? Sí. Hay cinco mujeres, tres hombres, uno falleció. El tema que cuando mi madre se casó con... Bueno, tuvieron su vida en pareja, digamos, en los años 60. Mi padre, Pedro Leiva, ya era viudo en el año 54, me parece. Todos sus hijos adultos, todos grandes. Y después se formó esta otra relación. Y él después, yo creo que en vida, no sé cómo, la verdad que yo de ley poco entiendo. Ellos decidieron vender la propiedad y después se fueron a vivir a Paine. Ahí compraron a nombre de mi mamá. O sea, su papá estaba vivo cuando venden la propiedad de Paine. De hospital. De hospital, perdón. De hospital, sí. ¿Estaba vivo cuando venden la propiedad de hospital? Él vendió. Ah, pero ahí su padre era libre de venderle y hacer con ella lo que quisiera. O sea, vendieron la de hospital y compraron la de Paine a nombre de su mamá. Sí, absolutamente a nombre de ella. ¿Y entonces qué viene a pedir usted? Porque ahora quieren hacer la subdivisión. Lo que pasa que... ¿Qué subdivisión? La subdivisión de la parcela de Paine, del terreno de Paine. Ya. ¿Y por qué lo van a subdividir? Porque tú lo estás pidiendo. No, lo está pidiendo tu abogado, Clara, de Buena. Mira, tú fuiste a mi casa, Jorge. ¿Su mamá falleció? ¿Su mamá? No. No. ¿Por qué subdivisión van a pedir entonces? Él está pidiendo que de su parte. La propiedad en tres partes iguales, señora Carmen Gloria, que aquí tengo la escritura. La mamá la vendió. La vendió para poder meterla a ella en la propiedad de acá de Paine, porque a ella no les correspondía, no tenían derecho. No, el que no entiende nada es usted, si no hay herencia aquí. Bueno, los vendió la propiedad en tres partes iguales. Mire, vamos a ver el tiro de la propiedad en tres partes iguales. Pero antes de eso quiero que entiendan, y a lo mejor si es que hay alguien perdido también porque costó, entiendan qué pasó con la propiedad. Vamos viendo las cosas entonces. Tenemos aquí las cabezas de esta familia, que es la señora Avelina y Dompe. Ellos son los principales protagonistas de esta historia. Sí. Contra el matrimonio en el año 1970. Luego de ese matrimonio, adquieren la propiedad de hospital. Estando ya... No, ya tenía la parcela mi papá en hospital. Ya lo aclaramos, señor. Póngame atención. Su padre estaba usando la parcela de hospital. Se la habían entregado, pero el título de dominio de esta parcela se lo entregaron una vez que había contraído matrimonio. Por lo tanto, esa parcela ingresó a esta sociedad conyugal. No era de su papá, era de la sociedad conyugal. Y aunque hubiera sido de su papá, la situación es idéntica, dado que su padre, estando vivo y en pleno uso de sus facultades mentales, con plena disposición de sus bienes, vende esta parcela y compra otra parcela en Paine a nombre de la mujer, y eso quiere decir que lo hizo en virtud del artículo 150. O sea, la parcela de Paine no entra a la sociedad conyugal, sino que entra directamente al patrimonio de la señora Avelina. Sí, señora Carmen Gloria, ¿está ahí? Sí. Estamos claros. Luego, en 1996, Don Pedro fallece. Fallece. De lo que yo les expliqué acá, al fallecer Don Pedro, ¿qué bien hay en su patrimonio? ¿En el matrimonio? Patrimonio de Don Pedro, ¿qué bien hay dentro del patrimonio de Don Pedro cuando fallece? Dado que yo les expliqué esto. ¿Quedó a nombre de la señora Avelina? Sí, pues, ¿y entonces hay algo de él aquí? No le dejaron nada. Nada. Muy bien. Don Pedro no tenía nada. Cero. Nada. Por lo tanto, ¿hay herencia de Don Pedro? No. No. ¿Y la señora Avelina ha fallecido? No. Está viva. ¿Y estando viva uno puede ser herencia? No. ¿Por qué ella lo perdió a la señora Avelina? No. No, no estamos hablando... Espéreme, espéreme. No estamos hablando de herencia. Nos demoramos todo esto para saber que el tema no es herencia. No, no es herencia. No es herencia. Qué bueno que me lo dijo. Si me lo hubiera dicho hace 10 minutos, estaba maravilloso. Ya. No es herencia el tema. El tema es transferencia de dominio. Roberto, ¿me puedes traer el contrato para revisarlo, para no tratar de adivinar nuevamente? Este es el plano que tiene en ella. No, no me interesa el plano, me interesa el contrato. ¿La escritura? Sí. Gracias. Don Jorge, ¿es usted? Sí, señora. Doña Rita. Mi... Mi hermana. Su hermana. Doña Clara. Yo. Ya. O sea, tres hermanas. Ya, esto es un certificado de dominio vigente, no es la escritura. ¿Tiene una escritura? Aquí. Iñaki, por favor. Gracias. Esta es la que ya está ahogada. Exactamente. La jueza.